Y luego lo que haríamos es un conocimiento, análisis de la temática, de lo que nos preocupa, ir buscando en ese análisis salidas. A su vez nosotros hemos hecho una cordial invitación al señor presidente de Juan Agopar y al doctor René Lucero para que prácticamente nos dé más información de cómo se viene trabajando con el tema de la tasa solidaria. Bueno, nosotros venimos ya de un proceso de varios años atrás trabajando algunas propuestas y el año anterior, bueno hace 3, 4 años anteriores nosotros habíamos propuesto que el recurso de la tasa solidaria que es una de las fuentes de ingresos de la prefectura de la SOA y así como lo es en el municipio el pago de la constitución especial de mejoras, el pago de impuesto pedial urbano y otras tasas que puede generar el municipio así mismo la prefectura de acuerdo a la constitución tiene la posibilidad de crear una tasa y esta vez se había creado la tasa solidaria, pero al principio la tasa solidaria estuvo manejada por la prefectura directamente. Era un poco preocupante porque en este recurso pasaba un fondo común que en muchas de las ocasiones era un poco difícil de fiscalizar y controlar cómo se iba haciendo la inversión. Entonces, este modelo de gestión como nosotros lo hemos planteado, nosotros sí creemos que es efectivo. Que se diga que la vialidad rural de la provincia esté hecho pedazos, yo puedo compartir en parte, pero no puedo decir que sea al 100% así, porque jamás en la vida la vialidad rural ha estado bien, nunca ha estado bien y nunca va a estar bien, porque si este año logramos hacer los 120 kilómetros de Asunción, déjalo por seguro que el otro año ya están hechos pedazos. Hasta el año 2014 hemos sumado, por ejemplo, y vamos a ponerles como ejemplo los parroquias de acá, en Asunción y San Gerardo han estado sumando la cantidad de 62 mil dólares. 62 mil dólares los dos poniendo ya su contraparte del 40%. De lo que recibía sumaba 62 mil dólares si lográramos que se recaude, señor alcalde, en todos los cantones. Nosotros tenemos una proyección y teníamos lista la proyección para cuánto tendría que recibir, por ejemplo, la Asunción. La parroquia Asunción, dentro de su responsabilidad, tiene 125 kilómetros. Y por esa responsabilidad la parroquia Asunción debería estar este año sumando entre su contraparte y lo que recibe de la prefectura, 202 mil dólares. Y ahí, obviamente, el 30% le corresponde a la junta parroquial. 202 mil dólares. De los 60 que invertía, ahora tendría la posibilidad de invertir 202 mil dólares. Eso le daría la posibilidad de cubrir casi un 40% de su mantenimiento vial. Es decir, estaría logrando cubrir casi unos 30 kilómetros o un poco más de mantenimiento vial. Esa es la... Y aquí, pues, nuestra población está consciente de esto en la parroquia San Gerardo. Hemos conversado con la gente y ellos dicen que no sería potable perder este recurso que es tan importante para nosotros. Porque al no tener este presupuesto prácticamente, entonces yo me pregunto, Entonces, ¿quién se haría cargo del mantenimiento vial de las parroquias? Tenemos muchos kilómetros. En el caso nuestro estamos aproximadamente... Los kilómetros que ya están contabilizados, creo que están como 41 kilómetros. Usted tiene conocimiento, señor alcalde, en nuestra parroquia, por su administración mismo, se están abriendo nuevas vías y todo eso nos ha llevado a preocuparnos a nosotros. ¿Por qué? Porque si abrimos nuevas vías, ¿pero quiénes van a ser los que van a dar el mantenimiento? Y por ser un gobierno más cercano a la población rural, los habitantes de las comunidades son a las juntas parroquiales a donde primero llegan. A nombre de la parroquia San Gerardo, en consenso con mi equipo de trabajo, mis compañeros, pues, señor alcalde, también un pedido que hacemos es que, por favor, nos apoye también cobrando recursos, que es tan importante para nosotros. Y algo que sí, no quisiera que se considere o se tome políticamente, sino más bien como una necesidad del sector rural, como lo sentimos, como lo vivimos. El recurso del año 2014, porque ya de nuevo regresó la microempresa Vial, que son ocho personas, ocho familias que se benefician, digamos, al mantenimiento vial, nos ayudan, estamos creando hasta fuentes de trabajo. Son ocho familias que dependen de esto. En otra parte tenemos con el tema del mantenimiento vial, digamos, contratación de maquineros. Y, como ustedes tienen conocimiento, o sea, lo grande que es la parroquia en el tema de extensión vial. Y, con justa razón, los señores presentes de las juntas parroquiales están pidiendo el apoyo. Así también yo quisiera pedir el apoyo. A ver, si encontramos una solución, porque Girón es tan amplio que no es solo la Asunción y San Gerardo. Tenemos aquí a nivel del centro cantonal 32 comunidades con sus vías, que también están hechos pedazos. Y no sé si de ese presupuesto que ustedes aspiran a recibir, podemos compartir con esas comunidades, que también necesitamos, somos Girón y necesitamos. O busquemos una fórmula, una fórmula que nos permita recaudar a sus dineros y que vaya en beneficio de todo el cantonal. Yo pienso que es algo justo de lo que usted hace mención. Pero sí también debo decir que para que se dé todo, que se cubra todas esas necesidades, en realidad más estaría en las manos de los señores consejeros provinciales, quienes están dentro de la Cámara Provincial, porque ellos deberían, claro, y sabiendo que es una necesidad, deberían proponer una reforma a la ordenanza. Tratando de establecer un modelo en donde pueda haber una intervención directa entre municipio y prefectura. Y una de las cosas en donde que hemos planteado es claramente que la prefectura urgente necesita hacer la adquisición, poner dentro del presupuesto la compra de un equipo caminero para que pueda atender a las áreas urbanos marginales de los cantones. De todas maneras, eso no quita que la preocupación del señor alcalde, pues de la cual también me sumo, hay que buscar una solución, porque la tasa solidaria no soluciona al 100%, ya lo han dicho todos, y es entendido, es lógico, es evidente. Sin embargo, también hay que buscar una solución a los sectores rurales, de las vías de la pared urbana. Bueno, bien, entonces sí quisiera, digamos, Monfrey, dice usted que está dentro de la Cámara Provincial, ¿no? También se irá acá. Bueno, este... Pero es el presupuesto. Pensado. Ya, entonces sí quisiera, digamos, de que se vaya considerando esto, ¿no? De que no sea únicamente la tasa solidaria quien intervenga o muestra, se trabaje, digamos, en áreas rurales. Yo sí también me sumo a pedirle que nos apoye con el cobro de la tasa solidaria. Lo único que hemos trabajado es con nuestra tasa solidaria. La verdad, hay que decir las cosas claras, de ahí no ha intervenido ninguna otra... de parte de ninguna... hablemos de la municipalidad, de nada. Ahora sí que se haga sentir nuestros sociales rurales, pero esperamos que no cambien de opinión, como alguna vez ya pasó. Han investido casi dos millones de dólares en la parroquia de Asunción para el acceso a la parroquia. Si nosotros, bueno, en mi criterio personal, si nosotros decimos que cada año nos den un recurso de lo que le llega a la prefectura, nunca hubiéramos hecho un asfalto en Asunción. Yo sí pienso que el modelo de gestión que está implementando la prefectura me parece que estamos avanzando. Igualmente, hacerle llegar el clamor de apoyo a todos los compañeros concejales en la exigencia de este cobro, ya que poco a poco vamos a ir resolviendo... Yendo a lo que estamos planteando en este día, el tema del condicionamiento del cobro de la tasa solidaria, que si nosotros no cobramos, no les dan. Yo digo, no es bueno eso, o sea, no es legal. Yo creo que si estamos entre personas grandes, una condición, una competencia, no puede anularse por algo que no me hace caso. Y aquí hablando en confianza, no estamos en contra de nadie, simplemente lo que tenemos que ayudarnos a hacer las cosas bien. En este sentido, la prefectura tiene esa responsabilidad, y ya lo han dicho ustedes también, es un clamor, más bien nosotros fallamos al inicio en la creación de la ordenanza, allí ya debería haber nacido con esta responsabilidad en la que se debería haber puesto, en la que es toda la ruralidad, no solamente las parroquias, sino a todos, ¿no? Pero, con el pretexto de la tasa, se está obviando una competencia, que es de la prefectura. La tasa solidaria, si bien es cierto, muchas gracias, la población nos ayuda, incluso como contraparte debería haber un fondo básico para las juntas parroquiales, que incluso liberen un poco su contraparte. Entonces nosotros destinamos recursos de la actividad urbana o de expansión urbana para solventar estas situaciones de la ruralidad que tiene el cantono. Y ahora, ha dicho Mauricio también, el ama debe hacer su propuesta sensata, no estamos quitando a nadie, nada, sino más bien es, la prefectura tiene su primera responsabilidad, lo que es la vialidad rural y la productividad rural. En ese sentido, son dos situaciones que creo que están claras. Por otro lado, vean, y alguien decía, no nos metamos en temas políticos, pero lamentablemente todo es político. Esta situación, por ejemplo, hay algunos cantonos como Girón, como ya se manifestó, nosotros, porque la gente nos llega y es una obligación apoyar este tema, por ejemplo, no tenemos las concurrencias, tanto para la producción, tanto para la vialidad rural. Se ha rogado, se echa un oficio, otro oficio, eso, yo digo, no está bien. Eso debería ayudarnos, porque ni nos ayudan, ni nos dejan hacer. En ese sentido, yo sí creo que debemos ser serios en este tema. En ese sentido, damos de bien oído todas las preocupaciones de ustedes. Yo creo que los señores concejales están aquí y en la próxima reunión del Consejo. Teniendo estas consideraciones, haremos también llegar nuestra propuesta. El tema de la tasa solidaria, no hay que tenerle miedo a la cuestión legal, está enmarcado bajo todos los preceptos de la Constitución en cortada, si es que no es una cuestión que nos vaya a meter miedo y vayamos a decir, ¿y después qué pasará? Si es que la negociación se da previo al segundo debate de los amenazos, sería buenísimo, pero no vamos a hacernos de pronto ilusiones, porque esa me parece que es una conclusión, de que se vaya a negociar la salida o cómo cubrir la necesidad de las vías rurales de las parroquias urbanas.